...obligatoriamente los profesores, los estudiantes, los graduados, así como la entidad fundadora en la proporción que determina el estatuto. ¿Y quién podía modificar el estatuto de acuerdo al antecedente registral? Solo la Santa Sede. Sin embargo, aquí se modifica el estatuto a la Santa Sede y se diluye, se reduce la mínima expresión a la Iglesia. Y en consecuencia, se colocan 80 miembros en una asamblea y se colocan a 5 integrantes de la Conferencia Fiscópica. Bueno, hay otra cosa que dice... Por eso es que se habla de un espolio. Y le voy a decir algo más. El concordato entre la Santa Sede y el Estado peruano establece que el Estado peruano reconoce la independencia que tiene la Iglesia para regular la formación de sus centros educativos a todo nivel. Al punto que en el Perú, hoy día, existen 8 universidades inscritas y funcionando que tienen sus estatutos adecuados a la Constitución. Y que el Estado peruano no ve incompatibilidad entre eso y la ley peruana. Aquí lo que hay es un discurso... Luego vamos a hablar sobre eso. Pero hay otra cosa, y lo decía el doctor Rubio ayer y una entrevista también en Caretas esta mañana. Que lo que ahora está haciendo la Iglesia es pasar a un segundo momento. Es decir que primero era una discusión sobre filiación, sobre constitución, sobre el estatuto, pero ahora estamos en los bienes. En la Iglesia lo que... Y él dice que lo que quieren es los bienes, controlar la herencia y los bienes de la universidad. Pero perdón, mi querido Armando, aquí lo que ocurrió es esa cosa al revés. Es que yo estoy sorprendido por la capacidad de mentir del actual señor Rubio. Impresionado, impresionado. Fíjese, el testamento de Ribagüero establece que sus bienes son administrados por una Junta perpetua e insustituible. Y eso funciona 50 años. Y hay una resolución judicial del año 57 inscrita en registros públicos que ratifica ello. Y así funciona 50 años. ¿Quién cambia eso? ¿Lo cambia la Iglesia? No. Lo cambian las actores autoridades de la universidad. Que inclusive recurren al poder judicial para establecer que ellos son los que pueden manejar el patrimonio sin rendir cuenta a la Junta de Administración. ¿Quién ha cambiado las cosas? ¿Aquí es que la Iglesia ha cambiado? No. Ellos han cambiado. ¿Quién ha cambiado el estatuto sin permiso de Santa Sede? ¿La Iglesia? No. Ellos. ¿Quién dice ahora, oh sorpresa, que los bienes no son bienes eclesiásticos? Mire usted, Armando. Acá tengo yo una carta del año 65 del padre Felipe Magrégor, dirigida al entonces cardenal Juan Landazuri, en la cual le pide que determinados bienes sean excluidos del tratamiento de bienes eclesiásticos. Entonces, ¿eran bienes eclesiásticos o no eran bienes eclesiásticos? ¿Quién le quiere cambiar la condición? ¿La Iglesia o las actores autoridades? Yo he leído hoy día una entrevista del señor Rubio a Caretas, en la cual dice que él no se niega que la Junta de Administración intervenga. Sin embargo, debo decirte que nunca la ha convocado. Y cuando se le ha pedido explicaciones sobre la venta de un bien, por ejemplo, que vendieron a 1.450.000 dólares y que un año y dos meses después fue revendido en 9.230.000 dólares, ¿cuál es la explicación? Cero. No hay explicación. No se rinde cuenta en ninguna forma. No se explica para nada. Y es más, ¿se recurre al Poder Judicial para que se señale que la Junta solamente se dedica a organizar misas y a limpiar un mausoleo? Entonces, ¿cómo se puede hoy día señalar en una revista eso? Y yo le puedo a usted mostrar y llenarle la mesa de expedientes judiciales que señalan lo contrario. Antes de ir a la pausa. Hay otro tema, y esto es datos o versiones que da el doctor Rubio, de cómo estaban dándose esas conversaciones para llegar a un arreglo. Y él dice que ya tenían lo del estatuto más o menos acordado. Pero después hay un cambio de actitud en el arzobispado y señalan, bueno, ya no solamente vamos a ver solo lo del estatuto y ya no el resto de temas. ¿Dónde se da el quiebre? Mire, en primer lugar, respecto al tema de Ribagüero, hay que entender lo siguiente. Un testamento y sus disposiciones son normas de orden público, que yo no puedo cambiar, no puedo pactar. O sea, yo no puedo decir, oiga, el testamento dice esto, pero yo con usted me pongo de acuerdo para sacarle la vuelta al testamento. Eso no se puede. Y eso es lo que pretendía el señor Rubio. Como que pretendía, entiendo yo, según la versión que tengo, es que solamente se rinda cuenta de operaciones que superen los 200 millones. Perdón, los 20 millones. ¿Pero nunca se llegó a conversar? Bueno, él puede haber planteado algún tema, pero es indiscutible. Yo no puedo con usted, usted no puede pretender conmigo negociar la voluntad testamentaria. Porque el señor Ribagüero, que ya no está hoy entre nosotros, nos ha confiado que hagamos valer su decisión. Al punto, fíjate, al punto que además eso que él plantea implicaría, mi querido Armando, violar la ley universitaria que él tanto promueve y defiende. Porque de acuerdo con el artículo 83 de la ley universitaria, los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados quedan sujetos al régimen establecido por el donante o causante según el caso. O sea, él pretendía que nosotros violásemos la ley, violásemos la voluntad de Ribagüero, ¿para qué? ¿Para quién no rinda cuenta de cualquier operación inferior a 20 millones? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la otra parte del tema que tiene que ver con si se puede o no se puede retirar el nombre de la universidad.